Tenemos un sistema financiero sólido, muy sólido, comparable al más sólido de las economías desarrolladas. Decisión de gran calado, crear un fondo con cargo al Tesoro para apoyar la financiación del sistema financiero con una aportación de 30.000 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 50.000 millones de euros. Este fondo adquirirá de las entidades financieras, con carácter voluntario por parte de las mismas y con criterios de mercado, activos españoles de máxima calidad, para garantizar que a través de ellas y con un horizonte temporal suficiente, la financiación llegue a empresas y ciudadanos para mantener la actividad económica y el empleo. Nosotros no creemos que sea labor del gobierno sustituir a los bancos para decir cómo tienen que manejar sus carteras, ni siquiera sus cuentas de resultados. Ese es otro trabajo, no es el nuestro. Ya sé que siempre nos gusta ponernos en la posición maximalista. Dice, ¿y si todo lo dedican a y no dan nada a nadie? ¿Cuál es la solución de ese problema? ¿Nacionalizamos la banca y nosotros decidimos a quién hay que darle el dinero? El Fondo Monetario Internacional ha advertido de que el sistema financiero global está al borde del colapso. El director de este organismo, Dominique Strauss-Kahn, ha dicho que ni la intervención de Europa y Estados Unidos, ni la bajada de tipos de interés, ha logrado calmar la situación. Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel se ha reunido con su homólogo francés. Tras el encuentro, Nicolas Sarkozy ha destacado la sincronía entre ambos países en la gestión de la crisis financiera internacional. Un mensaje bien distinto es el que ha enviado George Bush, quien se ha mostrado optimista para intentar generar confianza. Nosotros tenemos un sistema financiero sólido, muy sólido, comparable al más sólido de las economías desarrolladas. ¿Cuánto liberalismo asimétrico? ¿Son liberalismo asimétrico? Sí, sí. No, no, dejemos que las cosas fluyan mientras ganamos mucho. Pero que intervenga el sector público, el dinero de todos los contribuyentes, si lo que tenemos son grandes pérdidas. Gracias. 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 Gracias.